¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Una mejor pose! Mario tiene unas burlas bien rápidas. Hay que ser muy hábil para ponerlas. 8.4. Marth Chrome Ike Se están enfrentando a los personajes principales de cada franquicia invitada a Super Smash. Bueno digo, o sea, Fire Emblem si es de Nintendo, pero... ¡Ándale! Se mató el solo. ¡Qué baboso! Pero... O sea, fue Link y Zelda, Kirby, KingDDD, Meta Knight, y después fue... Estos men's... Ah, bueno, esto ya tiene más sentido. Los hijos de Bowser. ¡The Bowser! Wendy, Larry y Morton, por ahora. No, si no era, era el otro. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Morton! 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 ¡Ah! O sea... ¡Míralo! ¿Cómo es que a Morton nada más le echo 10 de daño? ¡Vénganse babosos! ¿No que 9.6 o no sé ya dónde estamos? ¡Mírala! ¡1! ¡1! ¡No! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Por la espalda! ¡Ah! ¡Ya llegó Iggy! ¡Sube, sube! ¡Ay Dios mío! ¡Mario! ¡Tanuki! ¡Ah! ¡No! ¡Ay Dios mío! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡No! ¡Ay Dios mío! ¡No puede ser! ¡Me estoy agotando acá! ¡Nanananananana! ¡Dije que no! ¡Otro! ¡Oh hijo de su madre! ¡Dios! ¡Fuera! Muérete ya, Bowser ¿Quién te aguante? Ahí, arreglate con las gallinas Yo aquí te veo Ah, vamos a terminar esto con estilo Se fue para el otro lado, ¿verdad? Estúpido, abuelo ¡Va a explotar! ¡No! ¿Explotó? Bueno, aquí sigue ¡Ok! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Dios, Ludwig! ¿Qué desayunaste? Míralo Ya muérete, ¿no? Gracias ¡Dios! Digo, ellos siempre han tenido la fama de ser odiosos Pero no manches La ventaja es que Mario sí es rápido ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! Y sigo sin saber cómo llegar allá arriba Pero ya ¡Ok! ¡Y ahora! ¡Ay, sí es cierto! ¡Es Giga Bowser! Bueno, Bowser Pero después ¡Dios mío! ¡Ok! Bowser es uno de los personajes más OP de todo el juego Eso es lo que me da miedo aquí ¡Wow! ¡Ah, maldito! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Oh, my God! Ahora sí tengo miedo ¡Yup! ¡Ay, agarra eso! ¡Agarra eso! ¡Aja! ¡Aja! ¡Ajá! ¡Nope! 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 ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, 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 no seas baboso, Mario! ¡Uy! ¡En la cola! ¡Ah! ¡En la cola! ¡Dios! ¡Imbécil! ¡Cállate! ¡Ay, no manches! Es que... Y ahorita lo hicieron más difícil, porque me acuerdo en el... En Super Smash Bros. mi leak es cuando salía Gigabowser, no era tan difícil. ¡Dios mío! ¡Genial! Llegamos a punto uno más abajo de lo que había quedado en mi primer intento. ¡Qué humillación! Pero bueno, ya. Y es que ahora imagínense, lo que les decía de la batalla de jefe final en el modo aventura. Tienes que escoger tres personajes, o sea, tienes tres vidas. Y entonces tienes que subir, enfrentarte a clones de luz y clones oscuros de los peleadores de Smash. Y una vez que llegues hasta la cima, va a haber dos orbes que van a chocar entre sí, uno de la luz y uno de la oscuridad. En cada uno hay un jefe diferente. Tú le pegas a uno y te teletransporta a la batalla del jefe que está en el orbe. Pero para todo eso tienes nada más una... O sea, tienes tres vidas, pero ahí depende de qué dificultad le pongas. Yo lo tenía en difícil y, o sea, no sé cómo lo hice, pero literalmente llegué al final. Y, o sea, me faltaba creo que una. Me faltaba este... El dragón este Rathalos. Y me mató y tuve... Ahí sí no tuve opción más que salirme y ponerle por lo menos en medio. Porque sí, sí era bastante difícil ese desgraciado, pero... O sea, después de eso, ya que te queda una vida, ya que acabas con todos los subjefes. Tienes que enfrentarte a Galim y a Darkon al mismo tiempo. Y te atacan al mismo tiempo. Entonces, no es apto para cardíacos esa pelea. Solo diré eso y eso vendrá próximamente. O no sé si hacerlo ya de una vez, pero... Porque de aquí a que completamos todos los modos clásicos con todos. ¡Ya sé! Hice el video del modo clásico de Sonic como mi video especial número 100. Entonces, la batalla contra los jefes va a ser el video número 200. Y ya estamos muy cerca, entonces... Voy a seguir haciendo lo normal a las series que estoy haciendo ahorita. La de Batman, la de Sonic Unleashed, Super Smash, Super Mario Odyssey. Y una vez que sea hora del video número 200, será... Porque sí estaba pensando qué hacer por el video número 200, pero sí va a ser una pelea de jefes en el mundo de las estrellas perdidas. Será con Sonic... Con Bayonetta y con... ¿Cuál es mi tercer main en Super Smash Bros. Ultimate? Bueno, en la historia de Smash. De que están todos aquí, pero... Sonic, Bayonetta y... Y... Estoy pensando... Podría ser Terry. Sonic, Bayonetta y Terry, tal vez. ¡Ey! Esa imagen está chida. Todos los colores de Mario. Pero sí, entonces eso será. Meowth, ya lo tengo. Cutman, ya lo tengo. Y ya, ok. Ahora sí me das un ticket, sí, desgraciado. Ahora sí, ya para qué. Pero bueno, entonces... Ese será el video número 200. Será con... Les dije con... Con... Bayonetta. Y con... ¿Quién sería un buen elemento? Es que sí, yo creo que Terry. Así con sus ataques y todo eso. Yo creo que sí sería una buena opción. No me acuerdo honestamente. Creo que lo hice con Maju y Kazui. Cuando lo hice en mi tiempo libre. Así yo solito. Pero sí, entonces el equipo... Para el video número 200. Para enfrentarnos a los jefes de Super Smash Bros. Ultimate. Será Sonic, Bayonetta y Terry. En cuanto al siguiente modo clásico. Les dije que era hora de darle... Chance a los padres fundadores de... De los videojuegos. No sé qué me pasa en la garganta ahora. Pero sigue entonces. Así es. Será... Sistema variable de armas en línea. Y después de Mega Man obviamente seguirá Pac-Man. Y ya después iremos otra vez como estábamos. De normal. Uno por uno en los otros... Yo creo que seguiría después de... O sea, sigue Mega Man. Después Pac-Man. Y yo creo que seguiría Link-Link. Tengo ganas de hacer el modo clásico con el Link-Link. Pero si te gustó el modo clásico con Mario. Dale like, favorito. Suscríbete, deja un comentario. Comparte el video con tus amigos. Y nos vemos en el modo clásico... Que sigue, que es con... Exacto. Una vez más, gracias por ver. Yo soy Mortal Abdi. Cuídense. Chao. Chao. Every soul contains a whisper of light. Gleaming faithly as it dwindles from sight. No escape, no greater fate to be made. In the end, the chains of time will not break.